buenos días como están mi gente estamos por aquí un nuevo vídeo programa para el sanar que vamos a hacer hoy el día de hoy aquí en el criadero les voy a mostrar nuestro pez cocodrilo ya que el pez cocodrilo ha alcanzado un tamaño bastante grande si viste avatar la última película de avatar te voy a mostrar este pez cocodrilo que te va a traer muchísimos recuerdos entonces que toca hacer hoy por aquí por el criadero dale para acá hoy el estanque está sucio los míticos caracoles y legendarios me han ayudado un poquito aquí en lo que es el estanque pero se han comido parte de parte de la alga pero no se han comido lo que yo quiero que ellos agarren y se coman que es el sucio pero me ayudaron a limpiar un poco y toca darle limpieza nivel supremo este estanque hoy le voy a mostrar nuestro verdadero pez cocodrilo el tamaño colosal que ha alcanzado este pez y por aquí tenemos nuestro caracolcito mirenlo ahí estos son nuestros caracolcitos que andan aquí los hijos de ellos le están dando su mantenimiento que no se quiera despegar lo que están haciendo es que se están alimentando de sus padres de parte de parte de una cuanta batería que ellos tienen años lo que hacen es que se alimentan aquí en el estanque este otro entonces vamos a mostrar el pez cocodrilo ya que lo tengo con unos super monterfish por aquí vamos ya listo mi gente bueno aquí está el pez cocodrilo miren esta es una bestia de comunal este cuando subió a respirar le introducimos este palo ustedes ven todos esos filamentos que tienen y todos esos dientes que tiene esta bestia si por si acaso por alguna razón de la vida él decide morderme me va a destrozar todo el dedo este pez ha crecido bastante ustedes lo pudieron ver en un vídeo que se lo mostré más adelante miren todos los dientes que tiene y hay una historia de agarradora de este pez fue que me le mordió toda la cola y cada una a todos nuestros peces miren cómo se le ve la miren cómo se le ve los dientes y animal de comunal le mordió todas las colas a nuestros peces citos hoy que teníamos aquí en el estanque miren qué animal terrícola si ustedes vieron la película de avatar ya ustedes saben cómo se mueve este animal mirenlo ahí que para muchos entendedores pocas palabras bastan como dicen estos peces sólo se pueden tener con monterfish miren aquí como tiene el palo y mira cómo le tiramos un día oveja de comunal animal terrícola espérate y ya últimamente cuando estoy entrando en el estanque este animal está bastante grande y bastante gigantesco ahora mismo lo tengo aquí con lo que son con nuestros peces oscar que tenemos por aquí por este lado aparte de eso también tenemos lo que son tengo otro 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 es cocodrilo aquí más pequeño que lo dijo un tipo a ellos los dos no sé si están por eso pero mientras han costado vean pequeñitos así no se le pueden de cuidar porque lo pueden morder y esto conviven bien con lo que son nuestro monterfish que tenemos por aquí los peces oscar esto fue de los oscar que atrapé hace mucho en lo que fue un día de aventura que eran unos calcíficos y miren cómo están normalmente los peces cocodrilos no pueden agarrar y atacar a otros peces así de ese tamaño de tamaño tan grande porque tienen la escama muy gruesa esto por aquí también son de los de los oscar albino que tenemos por aquí el animal tranquilo que todo es un vídeo baby no te pongas tan brutas y miren aquí donde está este este es uno de los oscar albino que tenemos por aquí pero normalmente esto están en su frente de producción si vieron la película de avatar donde estaban estos muchachitos que se montaban en lo que era arriba del pez aquí está la respuesta miren lo hay el que se inventó la película de avatar sabe muchísimo de esto hablando de eso lo que más me gustó de la película de avatar que yo se lo puedo decir de los creadores de la película de avatar con una parte que me impactó muchísimo y era donde estaban la ballena que estaban cazando la ballena que a la ballena le quitaron la vida y cuando la ballena le quitaron la vida tenía cuando ya le digo yo he visto aquí miles de peces muertos en lo que llevo mi trancurso de lo que es criar de los de betas y golfis casi pues casi para 30 años creando peces 20 y pico de años ya después de 20 va 30 claro puedo decir casi 30 o el año marcelo pasa pasa su vez de hoy o mal y así pasa entonces lo que yo pude ver de esta película que me gustó muchísimo era una parte donde estaban cazando desde sin dar spoilers ni nada pero donde estaban cazando la ballena que puede ver la ballena sin vida que yo vi el ojo de la ballena yo dije oh my god ese tigre que inventó esa película que hizo esta película sabe de peces tiene que tener un estanque de peces hoy y cuando viene a ver algún pez de él le ha fallecido porque tenía él lo mismo era prácticamente real aunque los dos aunque ustedes saben que es una cosa animada y les recomiendo que si la van a ver vayan a ver en 3d para que lo entiendan muchísimo cuando me dijeron varios seguidores vi el pez cocodrilo que tú tienes lo estamos usando como mascota yo dije entonces aquí tenemos una parejita según un seguidor me dijo que estos estos peces son puede haber un macho puede haber una hembra puede ser lodo macho uno se vuelve hembra según medio un seguidor si no es así lo pueden corregir pero el punto de esto es que tenemos el pez cocodrilo cuando yo conseguí este pez cocodrilo era bastante chiquito peje lagarto no más en la casa y ahí tenemos este verdadero cocodrilo en lo que es aquí en nuestro criadero de peces esto lo quería compartir con ustedes para que ustedes vean si nunca han visto un pez cocodrilo un pez de lagarto dame el mejor ángulo llamar para que se vean que es igualito aunque estaba en la película de avatar bastante nítido bien detallado estaba esto que de verdad me sorprendió muchísimo y esto es lo que tenemos por aquí algo así nunca mezclen estos peces con lo que son peces golfish porque si lo meto con peces golfish y yo lo que van a hacer es que se te lo van a comer le va a dar un cifre bocadillo a estos peces estos peces normalmente se defienden con la boca claro porque no se van a defender con otra cosa esta bestia de oscar cada dos que tienen una identificación que pueden ver aquí también pero de los que vamos en este mítico día de aventuras pero en este que el color ni más intenso y más nítido todos estos geográficos que tiene ahí hay muchas personas en muchos países que estos animales se lo comen hay en otros que no otros lo utilizan como mascotas pero son peces bastante resistentes si un día quiero tener un pez resistente algo así que quiero decirle a ustedes donde hay un pez cocodrilo o un pez de lagarto un pez golf y se puede enfermar el pez lagarto no se va a enfermar ejemplo la escama al tener esta resistencia el pez lagarto no se va enfermar no quisiera que este animal agarre y me vaya a morder tranquilo que está solo un vídeo relájate que tú sabes que te toca papilla ahorita en la noche bueno y ahí está miren siete pez como le dije si tenemos peces golpes y un ejemplo por alguna razón lo echamos donde hay agua el ejemplo con pese enfermo y todo eso después no se va enfermar debido a la excelente escama que tiene según evito algunos vídeos estos veces se lo comen pero creo que es un pez bastante interesante y súper chulo y te lo vamos a poner megalítico aquí en el críadero ustedes verán que mientras más tiempo pasemos por aquí por lo que es aquí creando contenido y todo eso este pez lo veremos mucho más grande él estaba chiquitico y ahora miren lo ve que aquí está algo así cada vez que entró al stand que se pone medio violento mentira para el de mordida algo normal para él defenderse aquí en lo que es el críadero pero me gusta mucho lo que es este animal tener que fresco podría lo quisiera que se reproduzca pesco con el lópez el lagarto es como tiene esta mítica mandíbula pero no hay de ser menos en los de la la fosa basada y para respirar la mítica y legendaria nariz y ahí está algo así que me sorprende de estos peces a pesar de que tienen una boca muy temibles y de comunal lo que no me sorprende de este pez es los ojos que tienen observando los ojos aquí como lo tienen que tienen los ojos de los peces y todos bien tranquilos y bastante obediente hay veces que en los ojos lo puedo no puedo ver bueno como yo le digo con el tiempo que tengo ya creando presencia si un pez en los ojos es agresivo o no normalmente los hoy cambian de tono en su rostro y todo cuando empiezan a atacar pero este al tener esos ojos así miren como es como tranquilo pero diente de es como una miren que tranquilo se le ven esos ojos a pesar de que tiene una excelente mordida bueno si esto fuera como si fuera porque este sería un pokémon más o menos del nivel 100 porque es un pez con bastante resistencia ya si ustedes vieron la película de avatar bueno vieron este pez algo bastante interesante por aquí tenía mucho que no le mostraba lo que era nuestro mítico pesto podrilo como está todo lo que ha desarrollado tenemos los buscar albino hay y todo eso un crédito nuevo por aquí por el canal mi gente si el vídeo te gustó recuerda darle like compartirlo con tus amigos muchas gracias todo por su tiempo pasen buena se le agradece nos vemos en otro vídeo hasta luego espero que esto se reproduzcan bye bye